Señor alcalde, usted mismo está incumpliendo su propio reglamento del Pleno. Usted está entrando en debate con el público. Sinceramente, no lo entendemos. Como siempre, la falta de respeto hacia lo que estamos aquí siempre se ha caracterizado en este grupo popular. Ya pasó con nuestras mujeres, que fueron tajantes, cuando le hizo usted una serie de preguntas para que pasara el tiempo. Qué jugadas más sucias, sinceramente. Bueno, 34 expedientes incuados, 16 archivados, 6 resueltos con aparecimiento, 5 han sido recurridos, 5 en proceso después de más de 16 meses, 2 expedientes por falta grave. Un juzgado de la capital ha tenido que paralizar. Más de 100 bomberos imputados, imputados, ¿vale? Gracias a una denuncia de ustedes, ¿vale? No han criminalizado a la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga con 150 años de historia, señor alcalde. Usted podría poner esa cara de abuelo bueno, pero después, la verdad, vaya abuelo, vaya abuelo, vaya abuelo. Yo soy abuelo, señor alcalde, yo soy abuelo. Usted en su 75 aniversario va a recibir una serie de regalos. A mí en mis 53 aniversarios me regalaron dos expedientes disciplinarios. A mí y a mi familia. Muchas gracias, señor alcalde, por ese regalo. Por cierto, usted estaba delante en uno de esos maravillosos expedientes el día 31 de diciembre. Cigo porque si no, no me da tiempo. Un año de que el señor Cortés, señor Cortés, mi nube, señor Cortés, señor Cortés. Tengo usted la vergüenza. Señor Cortés, estoy aquí. Señor Cortés, hace un año, en febrero, ¿usted se acuerda, no?, salió usted muy contento, muy contento de una reunión con bomberos, ¿se acuerda usted, no?, había resolucionado el problema, el problema se había resolucionado. Dos horas después, dos horas después, el problema, a usted lo desautorizaron, lo desautorizaron, ya no hubo más que nada en un año del señor Cortés, desaparecido en combate, igual que su Twitter. Muy bien, perfecto. Un año de declaración de guerra, por su parte, como afirmaciones. Os vamos a machacar. La maquinaria de la represión está en marcha y no vamos a parar. Están en marcha nuevos expedientes. A los de la última promoción, vaya de vergüenza, a los de la última promoción nos los vamos a cargar. Qué maravilloso, democracia, ahí en este ayuntamiento. Un año de presión y represión a los bomberos y un año de vergüenza. Un año que no ha traído a la memoria antaños recuerdos, por la falta. Por cierto, la primera introducción no es una introducción del nodo, ni un parte de guerra. Es una realidad en el cuerpo de bomberos desde hace un año. Un año que no ha traído a la memoria antaños recuerdos por la falta de democracia. En este ayuntamiento, señor Casá, no está aquí el señor Casá, bueno, él ha legado antes y ha apelado a la democracia, a la democracia, aquí en las reuniones que hay democráticas y demás, y que llegan a pastos y demás. Con nosotros ha habido doce mociones, doce mociones en las cuales han llegado a pactos, incluido ustedes han votado a favor de esos pactos, incluido la destitución del jefe del servicio. Y todavía estamos aquí, represionándonos y masacándonos al señor jefe del servicio. Maravilloso. Democracia. Un año más con el mismo reglamento que el año 59. Maravilloso. Por cierto, una comisión de bomberos, gente preparada. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Vamos a seguir, señor, con brevedad, no doble turno. Porque va a intervir también el señor Millán. Sí, sí, bueno, ya termino, ya termino. Ya veo la que sigue la democracia. Bueno, simplemente voy a hacer… ¿Por qué no hay imputado a los bomberos? Simplemente voy a terminar con este ejercicio, que es irónico, por llamarlo de alguna forma. Imputado por no incorporarse cuando está de baja. Qué raro, ¿verdad? Imputado por estar de baja por accidente laboral. Imputado. Qué raro, ¿verdad? Imputado por estar en Eurodini con su hijo en su calendario laboral por vacaciones. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Pero vamos allá, es que raya lo rareza. Un imputado por no incorporarse estando trabajando en el parque central y no incorporarse al parque central de trabajo. Es raro, ¿verdad? Qué coordinación, qué coordinación. Cuando precisamente bomberos no tenemos disponibilidad, no tenemos disponibilidad, señor alcalde, ¿vale? Pero alguien que sí que tiene disponibilidad, ¿vale? En febrero del año pasado no cogió el teléfono, no cogió el teléfono, todos sabemos quién es. Todos sabemos quién tiene disponibilidad en el parque de bomberos, todos lo sabemos, ¿vale? Y a ese señor, que es mi jefe, ¿vale? No se le ha dicho ni mu, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de organización y coordinación hay en este servicio que no sabe ni quién trabaja, ni quién descansa, ni quién está de baja? ¿Quién es responsable de este propósito y este cabo organizativo? ¿Quién es el chapucero que no es capaz de dirigir un servicio tan vital para la seguridad de Málaga? ¿Dónde está la mano tendida de usted, señor alcalde? Que tantas veces ha vendido esa mano tendida y ese humo, ¿no? ¿Para qué? Para firmar mi expediente. Y no solamente mi expediente, para firmar 34 expedientes que se han incoado. Bueno, señor alcalde, yo podría estar aquí, pues, un año, un año de lucha, un año. Pero no se preocupe usted, las elecciones van a llegar ya mismo, ¿vale? Los bomberos no vamos a dar marse atrás, no vamos a dar marse atrás. Seguramente nos masacrarán, seguirán masacándonos. Pero los bomberos tenemos un lema. Además de que ni un paso atrás, es todos por uno y uno por todo. Y todos por uno y uno por todo. Muchas gracias. Señor alcalde, ya que concluye el año y hoy es su cumpleaños, quisiéramos hacer un pequeño resumen de un año de conflicto en el servicio de bomberos. Desde que comenzó el conflicto hemos tenido desmantelamiento de los grupos de trabajo en los parques, imposición de calendario que perjudican el servicio y, por tanto, un año de desorganización en un servicio esencial. Se ha desmantelado el Gres, se está desmantelando la Unsi, se ha desmantelado el grupo de visitas escolares, pérdida de la jefatura de sala, aborto del equipo subacuático, privatización de la formación que antes los bomberos organizaban sin apenas coste, decenas de expedientes disciplinarios que en casi total mayoría han quedado archivados, injustificadas denuncias penales, un coste de la huelga cercano a 300.000 euros cuando nuestras reivindicaciones no contienen directas mejoras salariales, falsas mesas técnicas que no tienen intención de mejora alguna. Todo ello en una gestión de la jefatura y de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento que ha estado gobernada por las mentiras, las amenazas veladas o expresas, las coacciones y represalias, la imposición, la irresponsabilidad y los intentos de ocultar su incapacidad y desconocimiento de cómo funciona el servicio de extinción de incendios. En este año, el alcalde ha incumplido sus obligaciones legales de negociar con el comité de huelga. Se le han solicitado más de 20 reuniones, ignorando no solo al 90% de la plantilla, que es quien respalda la huelga, sino también todos los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento que le instaban a negociar y a oír a los bomberos y resolver el conflicto. No han tenido usted ni su equipo ni un solo acercamiento, ni un solo gesto, ni un pequeño paso a un acuerdo, pero sí muchos engaños a la plantilla y a la opinión pública para tratar de ocultar que un servicio tan esencial lleva decenios en manos incapaces. Hay que recordar que la última promoción, a la que incluso desde el Ayuntamiento se ha amenazado en falso con provocar su salida del cuerpo, cumplirá dentro de poco su primer trienio. Pues bien, aun con la inyección de savia nueva que supuso, la edad media de bomberos supera los 50 años para una plantilla de menos de 300 en una ciudad de casi 600.000 habitantes. No parece esto un panorama por mucho humo que se quiera vender a los ciudadanos con un acuerdo para el próximo año que sabemos que son papel mojado para celebrar con alegría su cumpleaños. Mañana volvemos a sentarnos en una mesa porque se han visto presionados para ello. Esperamos una predisposición diferente por parte del Ayuntamiento ya que nosotros siempre estuvimos, estamos y estaremos siempre abiertos a la negociación y no sea un engaño más a bomberos como a Limasa como a grupos ciudadanos. No obstante y como regalo de cumpleaños les quiero regalar una foto de la costa de Málaga donde se refleja la vejadez y el abandono a que usted es el máximo responsable de servicios de la condición y de la condición estoy terminando que siempre ha dado la cara por la ciudad y por su gente. Estas fotos.